El servicio médico legal contará con el edificio más moderno del país una vez que se concrete la construcción de la nueva infraestructura que estará emplazada en el sector escuela agrícola. Así lo confirmó la directora regional de esta repartición pública dependiente del Ministerio de Justicia, Catherine Sandoval, quien junto al Ceremi de la cartera detalló a la prensa ese emblemático proyecto institucional. Es un edificio de aproximadamente 2.200 metros cuadrados de construcción con los elementos más modernos que existen hoy en día, igualando la calidad del nivel nacional, siendo uno de los edificios de mejor calidad y adaptado además a las características particulares de esta región. Un edificio que tiene un costo de en total 5.000 millones, un poquito más inclusive, para esta región, una gran inversión, un edificio de tres plantas que tiene todas las especialidades, salud mental, canatología, la administración regional, así como las pericias clínicas de lesiones y sexología forense. Esto es una muy buena noticia. El diseño ya está terminado y hoy lo vamos a dar a conocer mediante un video y una maqueta que va a estar a exposición de los participantes y de la comunidad para que conozcan en detalle este gran proyecto que va a estar instalado prontamente en los próximos años en esta región. De esta forma el SML contará con un edificio de avanzada y dotado de la más moderna tecnología para efectuar pericias de diversa índole que son parte de los procedimientos que ejecuta esa repartición.